En este momento, ejecutando junto con la empresa eléctrica Ambato S.A., el posteo y la iluminación de cinco sectores importantes de nuestra parroquia Emilia María Terán. Además de esto, empezamos ya con proyectos como son la cancha total y el parque de Cusatagua, la cancha de Capulicito y una calle en el sector de Cusatagua, mi amigo. Esos trabajos siempre van a estar articulados a las alianzas estratégicas de pronto gobierno provincial, gobierno municipal y el gobierno parroquial, aunando esfuerzos para satisfacer necesidades de los pobladores. Así es, todos los presupuestos que están unidos con el Consejo Provincial, con el municipio de Píllaro y algunos convenios que se han realizado permiten que avancemos con obras para nuestros moradores. De igual manera, estamos a un paso donde realizar la construcción del cementerio parroquial por un monto de 160 mil dólares, con el apoyo del municipio de Píllaro, de igual manera. En lo que tiene que ver al cementerio parroquial, ¿dónde estaría ubicado? ¿Dónde está ubicado? Ubíquenos un poco en ese tema. El cementerio parroquial de Emilio María Terán está ubicado en el barrio Progreso, al lado del estadio que es propio de la parroquia igual, en la zona alta de Emilio María Terán. Actualmente se encuentra construido, pero queremos hacer una remodelación total. Ya tenemos los estudios listos, tenemos el proyecto, todo, todo listo, con los precios, con el tema de cronograma. Ahora solo esperamos la ejecución en los próximos meses. Se viene el carnaval, las fiestas en Emilio María Terán por este motivo, llamativas. ¿Hay ya la decisión? ¿Se realiza o no se realiza? Bueno, denos a conocer esto, porque la colectividad también ha estado pendiente de este tema. Nosotros nos hemos reunido con algunos directivos, algunos devotos de acá, donantes de bandas, donantes de orquestas, para empezar una organización. Lo habíamos hecho ya en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, pero nadie contaba que el tema de la nueva cepa que se dio afectaría a todo el mundo. Entonces, hoy por hoy estamos esperando la disposición del COE nacional, el COE cantonal, y en sí la comisaría, la jefatura política, para ver si hay la posibilidad, si se bajara los contagios, para dar una autorización, para dar inicio a esas festividades. Estamos a destiempo, pero si tal vez se diera este caso, nosotros como autoridades, como devotos, como parroquia, estamos preparados, y se daría de una manera inmediata, si se da. ¿Qué pasaría en el caso de que no haya la posibilidad y la autorización de realizar eventos públicos, como los que tienen previsto ustedes, y se lo ha realizado en años anteriores? Si no se diera estos eventos, si no hubiera el permiso necesario, nosotros también comprenderíamos, ¿no?, por la salud y el bienestar de todos los moradores y de nuestros turistas. En tal caso, todos los anticipos que se ha dado para bandas, para orquestas, quedarían pendientes para el próximo año. Eso es lo que se ha conversado con las personas, justamente en los contratos que se han realizado, ya se puso una cláusula de estas. Entonces, la idea es que no se pierda eso, mejor mantener la tradición. Vamos a ver cómo lo realizamos, de alguna u otra manera, Emilio María Terán no dejará perder su carnaval. ¿Hasta qué fecha estarán ustedes pendientes para ver si cuentan con los permisos respectivos y poder realizar o tomar otra alternativa para la realización de festividades de carnaval? Hasta el 15 de febrero nosotros estaríamos esperando respuestas de las autoridades y si ya no se dieron la respuesta, pues ahí sí tomaríamos las decisiones de la suspensión total y tal vez algún evento pequeñito, interno, dentro de la parroquia, a través de las redes sociales, se podrá realizar. El 15 de enero, en vista que los carnavales se dan a fines de inicios del mes de marzo.